17, que será uno, toma cinco. Damos cuenta que es racista para ganar, deudas que el trabajo te trae. Exa, es mejor no ir a trabajar. Exa, es mejor no ir a laborar. Tengo que tomarte para abonar, lo único en tu mente es poderte liberar. Frente a la caja sin dinero tú estás, solo es suficiente para ir a trabajar. Exa, es mejor no ir a trabajar. Exa, es mejor no ir a laborar. Una bella infín que hablaría sin sentirlo. Una bella infín que hablaría sin sentirlo. Una bella infín que hablaría sin sentirlo. Sin llorar, ni pensar, ni dudar. Exa, es mejor no ir a trabajar. Exa, es mejor no ir a trabajar. Exa, es mejor no ir a trabajar. De bien que te quiero Acuerdo hoy Debes haberlo Solo son buenas y demás Para por fin ponerte en vida Todas esas tiempos te sobran Para descansar en tu soledad Piensa Cada muerte empieza ahora Piensa Mucho dinero para descansar Al día siguiente ir a trabajar Por errores ni la cometerás Has aprendido a confiar en los demás Solo es cuestión de dejarte llevar Piensa Cada muerte empieza ahora Piensa Mucho dinero para descansar Piensa Mi News Calle Paz me to hoy, nunca te duje, te quiero Paz me to hay, que ves a ver Paz me to hay, nunca te duje, te quiero Paz me to hay, que ves a ver Paz me to hay, que ves a ver